Hola amigos, antes de empezar con el video, no olvides suscribirte, así nos ayudas a crecer este canal. Whatsapp Delta. Razones por el cual no debes descargar esta versión en tu celular. Esta versión no oficial de Whatsapp se ha vuelto popular en las últimas semanas. Sin embargo, algo oculta, su descarga gratuita. Whatsapp, es una de las aplicaciones más comunes que tienen las personas instaladas en sus celulares. Es, asimismo, esta aplicación ha presentado bastantes actualizaciones. Estas, muchas veces no han sido del gusto de los usuarios, y eso los ha empujado a descargar versiones alternas con herramientas novedosas. Una de estas versiones es, Whatsapp Delta, que si bien presenta elementos nunca antes, visto en la red de mensajería de Meta, esta podría terminar perjudicando tu equipo celular, una vez instalada. Esta app cumple con ser una vía de mensajería instantánea, pero esconde en un lado oscuro detrás de las supuestas funciones que mejoran la experiencia. A continuación pasamos a detallarte las razones por qué no debes descargarte esta versión en tu equipo celular, ya que te cuesta comprar uno, o al menos que quieras arriesgarte. 1. No es una versión oficial, pues no está permitido por Whatsapp de Meta, por lo tanto no es segura. 2. Es ilegal y no está autorizada por las principales tiendas virtuales. No hay en el Play Store. 3. Es considerada una APK, esto refiere a que puede vulnerar el sistema interno de los celulares. Si sucede esto, la compañía de la aplicación no se hará responsable si recibes un ataque cibernético. 4. Su descarga puede traer oculto un malo areovirus, que afecte tu dispositivo celular. Y por último el quinto, no ofrece un cifrado de extremo a extremo para sus usuarios, por consiguiente, si pierdes o reactivas la cuenta en otro equipo móvil, no podrás recuperar ningún dato. Bueno amigos, ahí tiene las razones para no descargarlo, no te olvides de suscribirte.